La anaconda, una asesina enorme, agresiva y de moraz emboscada. Siempre preparada para estrujar hasta la muerte a su siguiente víctima. Esta es la materia de la que están hechas las pesadillas. Un monstruo de pantano mortal, de más de 6 metros de músculo. Un monstruo, esperando asfixiar y arrastrar a su presa a una tumba de agua. Anaconda. Asesino sigiloso. Sudamérica. Guyana, en la costa noreste, posee una de las extensiones de bosque pluvial virgen más grandes del continente. Hogar de un reptil gigante y casi legendario. La serpiente más grande y pesada del mundo. La anaconda verde. Su enorme tamaño y sus horribles ataques le han hecho ganarse muy mala reputación. Los terrenos inundables, pantanos y ríos al este de los Andes son su hogar y el agua, su elemento. Su sigilosidad convierte a este asesino silencioso en un enigma. Las anacondas matan a sus víctimas, estrujándolas literalmente, hasta quitarles la vida. Este abrazo mortal es uno de los más fuertes que se conocen en el mundo. Es como tener a nueve personas de pie en el pecho. Puede que sea una forma de morir horrible, pero para este predador escamoso la técnica tiene un éxito demostrado. La constricción es uno de los métodos de caza más antiguos entre las serpientes. Y la anaconda lleva al menos 20 millones de años siendo una autoridad en la materia. Un monstruo enorme vive entre la gente de Georgetown. Y no tienen ni idea de qué está ahí. No parece probable que una criatura tan grande pueda pasar desapercibida. Pero las anacondas han encontrado santuarios secretos en la jungla urbana. Las acequias con agua son una guarida muy práctica. Conforme cae la noche, un asesino sigiloso anda suelto. De hecho, la ciudad ofrece una vida fácil. Hay mucha comida caminando por las calles. Un perro tiene el tamaño idóneo para un aperitivo. Solo tienes que saber dónde encontrarlo. Las anacondas tienen un truco para buscar presas en la oscuridad. Pueden percibir el calor de sus cuerpos. Casi cualquier organismo tiene su propia firma de calor. Aunque una serpiente no podría ver una imagen como la de una cámara térmica, le permite fijar como objetivo a sus víctimas certeramente. Cazar de noche permite que las actividades mortales de la anaconda pasen desapercibidas por sus vecinos humanos. Y el menú no se restringe al mejor amigo del hombre. Lo bueno de vivir cerca de las personas es su ganado. Ser superflexible y extraordinariamente fuerte significa que no hay obstáculo demasiado grande o demasiado pequeño. analizando el aire con su lengua bífida. El pregador trata de localizar a su presa. Para el pollo, huir es inútil. La lucha es breve. Conforme el cuerpo de la anaconda se enrolla alrededor de la desafortunada ave, su abrazo se hace más y más fuerte, hasta que el pollo muere de asfixia. La vida en la ciudad ofrece unos pocos lugares cómodos pero arriesgados para entrar en calor. En el frío de la noche, un motor de coche puede ser un lugar celestial para una anaconda. Les encanta el calor. Entre 21 y 30 grados Celsius es ideal. De noche toleran un poco menos, pero aún así, un nicho calentito es como un imán para ellas. Probablemente sea una desagradable sorpresa para su dueño humano. Al despuntar el día, el paisaje urbano se transforma. Las flores de loto hechizan. Las primeras llegaron a Guyana desde la India y se han propagado como la pólvora en canales y estanques. La tierra aquí está por debajo del nivel del mar, por lo que el drenaje del suelo es pésimo y hay mucha agua estancada, el hábitat perfecto de la anaconda. El espeso bosque de flores de loto y hojas también sirve de hogar para pequeñas criaturas que son la papilla, ideal para las anacondas jóvenes. Esta tiene menos de 90 centímetros y apenas unos meses de vida, pero ya es una asesina. Muchas anacondas jóvenes no viven mucho tiempo. Tienen que enfrentarse a gatos salvajes, a perros callejeros o simplemente al tráfico urbano. Un hábitat más hostil para las anacondas se encuentra a lo largo de la costa donde el río desemboca en el mar. Los manglares prosperan en condiciones sofocantes enraizados a un barro asfixiante y soportando niveles salinos que matarían a las plantas normales. Las serpientes gigantes han hallado el modo de sobrevivir aquí, en mitad de las enmarañadas raíces de los manglares. Aquí todo el mundo tiene que ser excepcionalmente tolerante a un entorno en constante cambio. Dos veces al día, la María inunda los manglares y después los deja con las vergüenzas al aire. Provoca un cambio de guardia. Emerge un tipo de animales diferente. Los cangrejos salen de su escondrijo y rondan por las raíces. Un joven caimán de anteojos chapotea en el barro buscando comida, ignorando que lo están observando. La asesina espera con paciencia el momento perfecto para atacar. El éxito de la caza de una anaconda depende del instante y la velocidad de escogidos. Atrapado en las espirales mortales de la serpiente, el último aliento se escapa del cuerpo del caimán al ser estrujado. Allí donde los manglares han cedido el paso a la insaciable sed humana de tierra firme, aparece un nuevo paisaje. Plantaciones de azúcar de caña. Un tipo de bosque diferente que atrae a una considerable multitud de nuevas criaturas. y donde hay comida hay anacondas. Acechan a esta rápida iguana. Distraída por la comida, abandona la vigilancia. Un error letal. La muerte llega rápidamente. Pero comerse el trofeo es un asunto lento. Incluso para tragar una pieza pequeña como esta tarda unos 30 minutos. La vida en los campos es un arma de doble filo para la anaconda. Durante la temporada de recolección se prende fuego a los campos para quemar las hojas secas y eliminar los bichos indeseados. kilómetros de frondoso verde acaban convertidos en humo. Los animales intentan desesperadamente escapar del horrible infierno pero muchos perecen en las llamas. Los voluminosos cuerpos de las anacondas se mueven con lentitud en tierra. Demasiada para escapar del fuego. Suerte que hay muchas acequias de drenaje. pueden aguantar el fuego a salvo en su mundo acuático. Las anacondas son de hecho sumamente versátiles. Incluso en sus territorios tradicionales de la sabana los extremos de las estaciones secas y lluviosas las obligan a adaptarse. Durante la estación de lluvias la sabana se inunda y está exuberante permitiendo el desarrollo de una abundante diversidad de vida. Las victorias amazónicas salpican el agua. Son nativas de las aguas poco profundas de la cuenca del Amazonas que cuentan con flores espectaculares de casi 30 centímetros de ancho. Aunque las hojas son delicadas pueden soportar perfectamente a esta joven anaconda de 18 kilos. Un sistema de nervios fuertes y llenos de aire sostiene cada hoja. Pueden soportar pesos de 45 kilos. Unas espinas duras y puntiagudas mantienen a los peces a raya. Es una gran posición elevada. La sustediza joven puede desaparecer en el agua en un instante. Pero este paraíso acuático solo es temporal. La estación seca le pone fin de forma despiadada y la vida sin agua es impensable para una anaconda. esta anaconda busca refugio en un atolladero húmedo para esperar el regreso de las lluvias. Otras dejan el calor seco en busca de agua. Migran a climas más húmedos durante la estación seca. Pero conforme se secan los últimos charcos avanzar se hace cada vez más difícil. Cubierta de barro esta anaconda está ciega a todos los efectos. Cuando levanta el cuerpo y mete y saca la lengua bífida la serpiente gigante capta olores. Cuando repliega la lengua esta roza el sensible órgano de Jacobson en su paladar que analiza la información y le ayuda a orientarse. Su viaje está plagado de peligros. Los incendios forestales son frecuentes y el enorme cuerpo de la monstruosa serpiente no está hecho para ser veloz sobre tierra seca. Su situación es precaria. Solo las afortunadas pueden escapar a este fuego cruel. La estación seca provoca incendios forestales por toda la zona obstáculos peligrosos para esta anaconda. Se abre camino a través del fuego y sus esfuerzos tienen recompensa. Finalmente haya descanso en una balsa permanente. Parece un buen lugar para sobrevivir a la estación seca. El sol sigue cayendo sin compasión sobre la sabana e incluso las últimas reservas de agua desaparecen. una anaconda sorprendida en las llanuras resecas está en una situación desesperada. Las anacondas más grandes son muy lentas en tierra. Eso quiere decir que viajar lejos es imposible. Con más de seis metros de largo y un peso de más de cien kilos esta anaconda es un verdadero monstruo. Pero ha caído víctima del virulento ataque de la estación seca. Incluso un majestuoso predador como este tiene puntos débiles. El implacable calor del sol pasa factura. ¿Ha ayudado el colosal tamaño de la anaconda a decidir su destino? Un enorme festín como este atrae pronto a visitantes. las trituradoras de basura de la naturaleza. Conforme pelean por las mejores piezas y le quitan la piel dejan al descubierto lo que debe haber sido la perdición de la serpiente. Su esqueleto. La interminable y estrecha hilera de costillos proporcionan un delicado andamiaje para un cuerpo tan pesado. Les permite ser extremadamente elásticos y flexibles. Los pulmones de la anaconda y sus órganos vitales se estiran casi una cuarta parte de su longitud así que respirar en este pesado cuerpo se hace más difícil sobre tierra. Tal vez sea que las anacondas muy grandes necesitan vivir en aguas permanentes para aguantar sus pesados cuerpos. De hecho las anacondas más grandes no viven en la sabana con su duro clima estacional. viven en los ríos que diseccionan el bosque pluviel donde no están sometidas a las estaciones y pueden echarse al sol en riberas accesibles. Enrollar todo su volumen en espiral les ayuda a soportar su propio peso. el bosque y sus ríos ofrecen abundantes beneficios para una anaconda. Como oportunistas que son se comerán todo lo que puedan dominar. La simple diversidad de la vida es asombrosa. incluyendo a los rivales. aquí aquí en el río el cazador puede convertirse rápidamente en cazado. en el río y y la la concentración puede ser el último error que cometas. el caimán negro ronda estas aguas con hasta 6 metros de longitud y unos 300 kilos de peso son los miembros vivos más grandes de la familia de los caimanes y el depredador más grande del Amazonas Guyana cuenta con una de las poblaciones más importantes del gran caimán negro de más de 3 metros de largo hay una estricta jerarquía de trabajo cuanto más grande es el caimán, más alto es su rango su fuerza al morder es inmensa lo suficiente para machacar huesos y amputar extremidades y si es necesario sus poderosas colas pueden propulsarles fuera del agua lo suficiente para arrancar la presa de donde esté encaramada la piel fuerte y blindada les protege la espalda de los ataques los caimanes negros están hechos como los submarinos reforzados formidables, duros y bien armados comparados con este monstruo de río el cuerpo delicado y suave de una anaconda no tiene ninguna posibilidad en las mandíbulas de la anaconda se alinean más de 100 filas de dientes parecidos a agujas orientados hacia atrás diseñados para atacar y retener a la presa el tiempo suficiente para usar su espiral mortal los dientes del caimán negro por otro lado son fuertes herramientas para machacar y rasgar perfectos para cazar y matar mamíferos como los capibaras los capibaras se sienten igual de cómodos en tierra como en el agua pero en cuanto entran en el río llaman la atención de quien no desean con una fuerza enorme y con la velocidad de un rayo el caimán negro agarra a su víctima y si un cazador se esfuerza en despedazar a su presa otros pronto se apuntan para desgarrar y tirar del cadáver una colaboración necesaria ya que los caimanes no pueden ni arrancar trozos a mordiscos ni masticarlos girando sus musculosos cuerpos consiguen romper las pieles más duras en trozos manejables los métodos de caza y alimentación del caimán junto con el trabajo en equipo y la jerarquía grupal los diferencian de sus rivales las anacondas puede parecer una pelea pero hay normas estrictas solo los caimanes más grandes y más dominantes consiguen los mejores trozos todo lo que queda del pobre capibara son unos pocos trozos para algunos carroñeros con suerte la anaconda es una cazadora completamente diferente sus armas no son sus dientes sino su musculoso cuerpo pero también a ella le gustan los capibaras los roedores más grandes del mundo son estrictamente herbívoros de ahí les vienen los dientes largos y afilados para poder cortar incluso los tallos más duros eso los hace tan formidables y peligrosos como una rata del tamaño de un rottweiler los capibaras pasan mucho tiempo en el agua de modo que son excelentes nadadores y pueden sumergirse durante largos periodos de tiempo pero las anacondas siempre se aproximan con sigilo una vez atrapado no hay mucho que el capibara pueda hacer para escapar ahora incluso sus dientes son armas inútiles y a diferencia del caimán una anaconda no necesita ayuda para devorar a su presa compartir es inconcebible pero hace falta tiempo tragarse algo tan grande de una vez es un desafío le puede llevar hasta 8 horas aún así el esfuerzo merece la pena una sola pieza grande puede alimentarla durante meses Guyana significa tierra de muchas aguas y refleja la densa red de ríos grandes y pequeños desde los puntos más altos se precipitan hacia el Atlántico en una vertiginosa variedad de cascadas y rápidos los caimanes negros no se aventuran más allá de las cascadas que no es un obstáculo para la anaconda los estanques están llenos de peces y también atraen a otros predadores como las nutrias gigantes a estos pescadores especializados de casi metro ochenta de largo los rápidos no los echan para atrás incluso los jóvenes más torpes son capaces de pescar con éxito sin embargo por ahora permanecen bajo la atenta mirada de los adultos y ante la ausencia de caimanes negros aquí proliferan los caimanes de anteojos más pequeños y menos poderosos los siluros, los pacús y las pirañas pueblan los rápidos los cazadores solo tienen que esperar hasta que un pez descuidado se ponga a tiro justo por encima de las cascadas las aguas cambian y los rápidos desaparecen al ser más adaptable que su rival el caimán negro la anaconda también ha conquistado estos lugares río arriba una asesina silenciosa se abre camino por encima de las cascadas donde las piedras bañadas por el agua le ofrecen buen cobijo aquí arriba donde el caimán negro no es una amenaza la anaconda es el campeón indiscutible un enfrentamiento entre dos viejos asesinos pero esta vez la anaconda tiene ventaja dos depredadores utilizando estrategias completamente diferentes la flexibilidad de la ágil anaconda de piel fina contra la robusta coraza y fuerza bruta del caimán en los bosques que hay junto al río vive una de las parientes de la anaconda la boa constrictor es mucho más agresiva y atacará a cualquier cosa que considere una amenaza ataca a tal velocidad que la acción solo puede capturarse a cámara lenta puede parecer pequeña comparada con su enorme prima pero la boa constrictor es una serpiente grande y pesada las más grandes pueden pesar hasta 30 kilos un predador formidable las iguanas forman parte del menú de esta enojada serpiente a esta más le hubiera valido andarse con más cuidado esta iguana no es consciente de lo que le espera una boa constrictor al igual que la anaconda mata por constricción normalmente en el suelo del bosque aquí en el amazonas hay otras constrictoras viven a 30 metros o incluso a más de 60 metros por encima del suelo en lo más alto de las copas de los árboles este hábitat es completamente diferente de la vida en el suelo o en el agua y exige unas habilidades diferentes esta es otra pariente de la anaconda una impresionante boa esmeralda su espectacular color verde varía después de unos 10 meses dejándola increíblemente bien camuflada para vivir en los árboles su cuerpo es como un único músculo de dos metros de largo que le permite deslizarse sin esfuerzo entre las ramas puede colgar más de la mitad de su cuerpo para tender un puente entre distancias insalvables la boa esmeralda trata de localizar a sus presas a través de su olfato su vista y percibiendo el calor corporal los receptores térmicos que tiene alrededor de la boca le permiten atacar con total precisión y al igual que sus parientes se traga entera a su presa pero como su metabolismo es extremadamente lento necesita alimentarse con mucha menos frecuencia una vez cada pocos meses le basta en esta jungla impenetrable los ríos son a menudo los únicos claros en el denso follaje es donde llega la suficiente luz del sol al suelo como para calentarlo y las anacondas necesitan el calor del sol para regular su temperatura corporal los caimanes no son una excepción ellos también tienen que tomar parte en el ritual de tomar el sol aferrándose a la roca caliente este caimán absorbe todo el calor que puede del suelo una cámara térmica muestra claramente como la roca y el sol calientan su cuerpo las áreas amarillas son las más calientes para las anacondas que viven más adentro en el bosque lejos de los ríos más grandes la sombra permanente en el suelo representa un grave problema el vivificante calor del sol lo absorbe el follaje del bosque muy lejos del suelo el bosque tiene capas de follaje con árboles muy altos que alcanzan los 60 metros y árboles de entre 15 y 45 metros por debajo muy poca luz se filtra hasta el suelo esto deja a la anaconda con pocos lugares donde calentarse y todos están arriba en los árboles por increíble que parezca incluso las anacondas de más de 4 metros de largo son capaces de subir a los árboles con agilidad con la ayuda de sus poderosos músculos arriba en el follaje las temperaturas son sofocantes la serpiente gigante puede tomar el sol hasta alcanzar la temperatura corporal perfecta puede llevarle horas porque su cuerpo tarda en calentarse la anaconda está lista para la acción a unos 27 grados Celsius una iguana tiene la misma idea vigila con recelo el peligro los pinchos de su espalda son intimidatorios pero no es un asesino solo un vegetariano inofensivo una boa constrictor tiene al lagarto a la vista demasiado tarde un temerario salto al agua salva la vida de la iguana puede caer desde hasta 15 metros y aterrizar sin un rasguño obviamente la iguana se había calentado lo suficiente para reaccionar a la velocidad del rayo la boa tendrá que buscarse otra presa si es que tiene la oportunidad preocupada en su búsqueda de comida la boa no se da cuenta de que ahora ella es el objetivo Seth Hogan ha vuelto no tenía ni idea de que existiera un lugar así y pesca problemas será una nueva especie es la primera vez que buceo entre tiburones grandes tras leyendas urbanas uno de los mayores depredadores del planeta en nuevas zonas peligrosas queremos su permiso para pescar río abajo ten cuidado con lo que deseas hay algo enorme al final de la red está metiendo la barca en el agua madre mía la mejor de por las serpientes nada está fuera de la carta ni siquiera una boa constrictor la anaconda más grande y poderosa sin duda tiene ventaja en este duelo pero tragarse una serpiente tan grande en lo alto de un árbol no es tan fácil con una agilidad y fuerza sorprendentes la enorme anaconda pelea por tener el control pero una vez atrapada en sus ganchudos dientes la presa no se mueve hacia adentro ni hacia afuera finalmente la presa escapa pero al menos tiene libres las mandíbulas a pesar de su reputación de asesinas las anacondas no son muy agresivas de hecho las más grandes son las más pacíficas algunas pueden alcanzar los ocho metros de largo parece que conforme una anaconda se hace más grande también crece su confianza ya no necesita ser agresiva para intimidar a los enemigos con este tamaño no tiene nada que temer las anacondas más grandes son todas hembras los machos no suelen superar los tres metros de largo y el único momento en que todos se encuentran es durante la época de apareamiento cuando se cree que los machos siguen al rastro de las feromonas para localizar las hembras hasta 13 machos pueden unirse a una sola hembra en espectaculares bailes de apareamiento es como una pelea de lucha libre a cámara lenta entre los machos para conseguir aparearse se quedarán así durante unas cuatro semanas el cortejo y el apareamiento son asuntos nada agresivos la paciencia y la persistencia son lo que cuenta aquí pero después las cosas pueden cambiar rápidamente es cuando la anaconda hembra puede tomarle el gusto a los de su propia especie podría devorar a uno de sus infelices pretendientes y por una buena razón no se alimentará en absoluto durante los siete meses de gestación y perderá hasta un 35% de su peso corporal así que un aperitivo rápido y sin riesgo después del apareamiento podría ser la última oportunidad de ganar músculo antes del largo periodo de ayuno que le espera en los márgenes del río de los kilómetros de selva virgen de Guyana a veces las anacondas hembras se reúnen y toman el sol para ser animales normalmente poco sociables estas reuniones son raras la vida social no es algo que solamos asociar con estas serpientes monstruosas pero tengamos en cuenta que la anaconda sigue siendo una criatura misteriosa han pasado meses desde la época de apareamiento de las anacondas pero a diferencia de otros animales la anaconda no ha perdido a ninguna cría nonata por causa de predadores en potencia a diferencia de la mayoría de reptiles que ponen sus huevos en un nido expuesto a saqueadores y a merced de los elementos la madre lleva a sus crías con ella a los siete meses es el momento de que salgan sus crías por increíble que parezca da a luz a crías vivas podría haber más de 80 cada una de un metro de largo perfectas réplicas en miniatura de su madre gigante las crías nacen preparadas para cuidar de sí mismas a pesar de las tendencias caníbales de su madre se quedan cerca de ella durante un tiempo sin correr el riesgo de convertirse en su próxima comida parece que la anaconda hace todo lo que puede para que la vida de sus crías empiece lo mejor posible lejos de ser el primitivo monstruo de pantano que todos imaginamos la anaconda parece ser un gigante consciente cariñoso e inteligente una superviviente de otra edad cuyo diseño ganador le ha permitido triunfar a pesar de la extrema adversidad de la extrema de la extrema la extrema de la extrema de la extrema